Nos trazamos metas al principio del torneo, obviamente como la de todo equipo es calificar, pero teníamos ahí cuentas pendientes con algunos equipos, la verdad, entonces yo creo que hemos ido paso a paso, esto de no ganar en Guadalajara ya nos había cansado un poco el que siempre nos lo preguntara, entonces teníamos esa meta, esa ilusión y bueno, lo conseguimos. Sabíamos a lo que íbamos, era el destino que nos habíamos trazado, el pasar esta ronda, y bueno, ahora pensaba en lo que es Puebla para seguir allá arriba en la tabla. Bueno, mira, se vio ayer que Pumas es un equipo completo, fue el que juegue, siempre esas ganas de querer hacer diferencia, el querer demostrar que Pumas es un candidato para cosas grandes y bueno, el esfuerzo y la dedicación que puso ayer el equipo fue satisfactoria para todos y bueno, el haber ganado allá en Guadalajara nos da ese plus para seguir encargando lo que era del torneo. Claro, vamos de menos a más, eso lo sabemos perfectamente, por ahí todavía nos faltan algunos detalles para afinar, pero lo que hice es correcto, el llegar bien a una liguilla te da muchos beneficios, a lo mejor el cerrar con un buen ánimo, con un ánimo de venir ganando, de seguir levantando, te da muchas expectativas, entonces es lo que queremos, avanzar poco a poco, y cumplir esas metas que tenemos y bueno, ya lo logramos, pensar en Puebla para seguir mantenernos ahí.